Yasmín Torres, una nueva emprendedora que gracias al kiosco Vive Digital aprende a hacer manualidades en materiales reciclables y FOMI en la vereda El Palmar, Palocabildo, Tolima. Hoy quiero contarles que gracias al kiosco Vive Digital me convertí en la protagonista de esta historia que nace en mi hermosa vereda El Palmar, municipio de Palocabildo, departamento del Tolima. Me enteré del kiosco a través de unos volantes que la gestora repartió entre la comunidad de El Palmar. Entonces yo dije, no, pues voy a dirigirme allí para que la niña encargada me ayude a ver cómo surgo y salgo adelante. La señora Yasmín se acercó pues con muchas dudas porque ella tenía inquietudes. Buscamos tutoriales en internet donde cómo pudiera aprender acerca de manualidades en FOMI. Le enseñé a manejar las redes sociales, ya puede ver videos en YouTube y toma sus clases sola. Las manualidades que yo elaboro es con material reciclable, así donde las modistas del pueblo que dejan retazos como se dice, entonces yo voy y los consigo a muy bajo precio. Miro en internet, saco los moldes, los recorto y empiezo a trabajar. Trabajo todo a mano. No utilizo ninguna clase de matas. Doña Yasmín toma sus clases todos los días de 5 a 6 de la tarde. El tiempo que queda aprovecha para comunicarse con su familia y sale a distancia. Pues la niña Yasmín nos beneficia mucho porque pues así aprendemos a hacer cosas que no sabíamos hacer. Nos da clases para aprender a hacer las manualidades. Recuerda, internet a un paso de tu casa. Tecnología en la vida de cada colombiano. ¡Viva Digital!